El viceprimer ministro cubano Jorge Luis Tapia Fonseca dialogó con trabajadores de los colectivos laborales y directivos de la empresa agropecuaria Orquita sobre la actual campaña de siembra de frío en el mayor polo productivo del municipio de Abreus y de la provincia de Cienfuegos. Durante el recorrido, el dirigente se refirió a la importancia de la preparación de los suelos, de la calidad de las semillas y de la organización de las fuerzas de trabajo. Hay que seguir capacitando a los trabajadores nuestros en los métodos económicos financieros que nos permitan saber cuánto nos cuesta cada hectárea, los ingresos que vamos a tener, los rendimientos y sobre todo que se sientan con motivación y a partir de los ingresos que persigan pues se convierte en un gran incentivo. El debate con los productores resultó un verdadero ejercicio a pie de surco en el que quedó demostrada la importancia de llevar a punta de lápiz los gastos y fichas de costo de cada cultivo en interés de los ingresos de cada trabajador de acuerdo con el resultado final tras las cosechas. De igual modo, Tapia Fonseca invitó a fomentar la cría de cerdos, gallinas y otras especies de ganado menor para el autoconsumo del colectivo y hasta crear un fondo social con el que podría financiarse hasta la construcción de viviendas. ¿Cómo se fija el salario del colectivo? O sea, ¿eso es por un acuerdo con la empresa? ¿Cómo es? Eso es por un acuerdo que tomamos nosotros aquí como colectivo con el director de la granja y llegamos al acuerdo de ganar mensualmente 5.000 pesos. ¿Y ese acuerdo se basó en las ganancias que ustedes obtienen de esta sombra? Al final, al final las ganancias que tenemos al final, ya después nos hacen el descuento de todo ese dinero que nosotros devengamos más las ganancias que nosotros tenemos al final de la cosecha que son el 70% de nosotros y el 30% para la granja. O sea, que aparte de esos 5.000 pesos tienen una ganancia al final de la cosecha. Al final de la cosecha. ¿En cuánto oscila esa ganancia al final? Debe ser de 300 y pico mil, puede ser, depende de la producción que... ¿Y esa ganancia no le conviene más a los trabajadores que sea mensual como acabo de trascender aquí en este recorrido? Sí, me han planteado a los trabajadores que deberían ganar un poquito más. Debe ser, hay que presentarse de nuevo con el director de la granja y colegiar. O sea, que es una petición de los trabajadores esa ganancia final de redistribuirla mensualmente. El país afronta una compleja situación con la disponibilidad de recursos como fertilizantes y herbicidas, por lo que Tapia Fonseca exhortó al uso de vías alternativas como la agroecología, los residuos de cosechas y medios biológicos, así como el aprovechamiento de experiencias de productores con mejores resultados en sus tierras. Liz López García, Notisur.